Mucha actividad deportiva y lúdica este fin de semana en la capital antioqueña. Esta es la agenda INDER para que usted se programe con nosotros. El sábado 28 de octubre regresa Caminando con Voz. El destino será la vereda Huerta de San Félix. El encuentro será a las 7 de la mañana en el atrio de la iglesia. El domingo 29 de octubre la cita será en el estadero La Mona, vereda La Aldea, a las 7 de la mañana, para dirigirse al Morrón de la Sucia. Este recorrido de 6 horas es para caminantes avanzados. Este domingo en nueve lugares de San Cristóbal, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, los servicios de actividad física, recreación y deporte se ofrecerán en toda la comunidad. El equipo del INDER estará en la Placa Polideportiva Pedregal Bajo, La Loma Concha Acústica, Placa Polideportiva La Loma, Placa Polideportiva Palenque, Placa Polideportiva Pedregal Alto, Unidad Deportiva San Cristóbal, Parqueadero Urbanización Nazaret, Placa Polideportiva Casa San Martín y la UBA Nuevo Occidente. También el domingo las vías activas saludables del estadio, la avenida El Poblado, la avenida del Río y la avenida Oriental, así como Las Palmas, estarán en funcionamiento desde las 7 de la mañana y hasta el mediodía. Por su parte, las de Florencia, Popular, Santa Mónica, Santa Cruz, Salvador y Pedregal, estarán en funcionamiento entre las 8 y la 1 de la tarde. Para estar enterado de algún cambio en la programación en los tramos, consulta las redes sociales del INDER. Una experiencia única en la ciudad, solo para valientes. Los días sábado, domingo y lunes, en el Coliseo de Florencia, en Castilla, la mansión embrujada estará abierta a toda la comunidad desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, para que pongas a prueba tus miedos. Para ampliar la información, consulta la página www.inder.gov.co y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!